A una posible condena de 83 años de cárcel se enfrenta Francisco Humberto Mendoza, de 63 años, conductor de un cabezal que provocó la muerte de cuatro personas. Accidente ocurrido el pasado mes de abril en la carretera El Timal Malacatoya. En el juicio celebrado en los tribunales de Tipitapa, el conductor decidió declararse culpable de los delitos imputados por el Ministerio Público. En la tragedia ocurrida la noche del 17 de abril, murieron los hermanos Javier Antonio Duarte Ríos, de 50 años, María de los Ángeles Ríos Duarte, de 75, y José Edi Duarte Ríos, de 60 años, quienes viajaban en la camioneta. De los pasajeros del bus falleció Justina Orozco Herrera, de 57 años, quien iba rumbo a su casa en la esperanza El Rama, Caribe Sur. El reo conducía un furgón en estado de ebriedad y a la altura del kilómetro 48 del lugar antes mencionado, chocó un bus que cubre la ruta El Rama-Managua y luego impactó y aplastó una camioneta donde viajaba la familia Ríos Duarte. El judicial lo declaró culpable por cinco delitos que son homicidio, lesiones, lesiones leves y lesiones gravísimas y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. El órgano acusador resaltó que el delito de homicidio fue título de dolo eventual, lo que significa que el procesado cometió el delito de manera voluntaria y consciente que podría causar un daño por su estado de embriaguez. Para Noticias 12, Luisa Centeno.